Dejela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dejela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dice su mamá que la niña era una chiquilla divina Que sacaba diez en la escuela, que era sencillita y muy buena Dejela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dejela que baile hombre, si ya tiene quince años Y ya se siente grande, lo lógico es que quiera bailar Dejela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dice su papá que la niña era una chiquilla divina Que no lo olvidaba en sus rezos y que lo llenaba de besos Dejela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Quince años son unos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce Su hermano dice que la huerca era muy caprichosa y terca Que le cortaba las llamadas y que lo agarraba pedrada Dejela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dejela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dejela que baile, ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz